Existe un trastorno psicosomático que hace referencia a un estado emocional que no ha sido resuelto, como un estrés, una preocupación, etc. Esto trae tras de sí afectaciones físicas por medio de las cuales se evidencia una mala gestión de emociones. Cuando hacemos esa relación, vemos que ese trastorno principalmente tiene unas afectaciones a nivel gastrointestinal, a nivel cardíaco y a nivel cardiovascular, ¿cierto? Y adicional, tenemos otro tipo de afectaciones que se pueden ver, por ejemplo, a nivel de ansiedad, la dermatitis, cuando nos rascamos excesivamente, que ahí empezamos a cormovilizar, otro tipo de trastornos. Y tenemos como todo ese tipo de afectaciones que empiezan a ser una suma, que empieza a generar agravantes en esas condiciones de salud física. ¿Hay manera de evitar que el mal manejo de emociones desencadene en una enfermedad física? Partimos de algo fundamental, y es que no hay una gestión emocional, ¿cierto? Cuando nosotros identificamos que las emociones básicamente no se determinan ni negativas ni positivas, son emociones que se deben de sentir o se deben de vivir de acuerdo a esa situación o circunstancia que estamos viviendo, hay que saber de qué manera nosotros nos enfrentamos a esas situaciones. La salud mental no es la falta o la ausencia de problemas, no, eso no es salud mental. La salud mental es que podamos afrontar de una manera sana esas problemáticas que vivimos diariamente o a las cuales nos estamos enfrentando. Luego de una evaluación profesional de manera integral que determine que una patología física es consecuencia de una emoción no resuelta, surgen las herramientas y recursos para tratar que la vida cotidiana de la persona pueda ir mejorando a raíz de que se está gestionando la verdadera situación problemática, duelo, separación de padres, depresión, ansiedad, entre otras. Ahí es donde nosotros hacemos el llamado, hacemos las recomendaciones por medio de las cuales debe partir un concepto profesional, porque estamos hablando de salud, estamos hablando del bienestar y estamos hablando de la integridad de la persona.